¿Qué haría si Wall Sinectis te devolviera el costo del teléfono? Yo me la pasaría chateando. Yo no dejaría archivos sin bajar. Yo podría estudiar mucho más. Yo trabajaría más desde casa. Con Wall Sinectis podés hacer todo lo que soñaste, porque ahora te devolvemos los gastos del teléfono en Internet. Suscríbete al 0800 10 999 0100 y por tres meses, del costo del 0610. ¡Olvídate! Un problema social cada vez más común. ¿Estás embarazada? ¿De quién? Es una criatura. Por si yo sabemos que estás embarazada. Necesito revisarte, te lo pido, por favor. A ver, alguien. Embarazo adolescente. ¿Me estáis viendo en la calle? ¡Mira, vuelta! ¡Mira, vuelta! ¡Viene, viene, viene! Hospital Público, con la participación de Dalma Maradona. Este martes a las 23. por América. No te dejes hacer el cuento de los dominicanos. Aplica tu viveza criolla. Este es el original Grupo Aventura. Que tontos, que locos, somos tú. Los otros, mi disco de arado. Estos ya son disco de oro y platino. Grupo Aventura. Muy pronto. Que tonto, que locos, somos tú. Hola. Yo soy Tos, el cantante de Cartel Rojo. Y este sábado, vamos a estar en Pasión de Sábado. Me te quedé dibujado. Atención, atención, colorín colorado. El que no hace palmas y sienta en el pelo. ¡Alto! Altos cumbierosos te hacen la fiesta. Pensar que da tu hembra. Altos cumbierosos presentan su primer trabajo discográfico. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. Ya vamos a pasar bomba. Y lo cumple tu hermana. En cassettes y compactos. La tinta. Vení divertida y con mucha música. En el Parque de la Ciudad. Mañana domingo, en vivo, Montecristo. Repiola. Castigo. Cartas de amor. Parque de la Ciudad. Avenida Cruz y Escalada. Entrada General. Dos pesos. Nadie le hace sombra. Hernán Rodríguez. No es noche de luna. Su nuevo CD. No es noche de luna. Íntimo. No es noche de luna. Para querer te lo más. Con la fuerza de un grande. Ay, para amarte. Volvió para conquistarte. TVN y Ray Producciones Artísticas presentan... La Moraleja. La Base Musical. Lo que se viene. La Base Musical. Compactos TVN. Walter los eligió. Hoy tocan para vos. Los elegidos de Walter. A puro cuarteto y del mejor. Contrataciones. Juan Manuel Pornazari. 155-668-4562. Y es DKM Music. Desde La Rioja. Conquistaron el norte y el sur con todos sus éxitos. Muy pronto en Buenos Aires. La bonda al rojo vivo. Conmigo tú no tienes que jugar. alongside el postre Inglaterra. Vitamina Records presenta a tu artístas exclusivos. Amor sincero. falta de ganas. Pasta de gana. Alcohol. El domingo duerme con el jefe y el lunes almuerza con Mirta, la chiqui y un programa solas con Guillermo Franchella, almorzando con Mirta Legrán, este lunes a las doce y media por América. Ahora, los vas a ver crecer por América. Rincón de Luz, desde el 28 de julio a las 18 por América. Preparate y prestad mucha atención, desde este lunes a las 18, conocés todos los secretos del Rincón de Luz en pequeñas historias de 3 minutos. Viví un domingo azul y oro, la fiesta de boca, exclusivo de América, domingo 17 horas. ¡Adiós, América!